¿Quién está? Silencio Silencio Quiero amar Corazón Lo puedo ver Silencio Va a caer Puedo sentir Silencio Va a caer Silencio 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 Va a caer Silencio Puedo sentir Silencio Va a caer Silencio Va a caer Silencio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.